Facilitar la visibilidad y confort social de las personas LGTBIQ+, en cualquier entorno, es una meta conjunta de responsabilidad compartida. Por ello, la Universidad Politécnica de Valencia ha lanzado este curso Ciencia Diversa UPV, un proyecto impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Área de Comunicación, con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la Universidad y el Grupo Diversa del Programa Generación Espontánea. Participa también It Gets Better España. La opinión de una persona, consideramos que puede contribuir a cambiar la vida de otros muchos, y ese es el objetivo fundamental, la filosofía fundamental de este proyecto piloto, que impulsamos este año y que continuará el curso que viene aquí en la Universidad y en los tres campus. Este proyecto da voz a personas del ámbito científico, profesorado y estudiantes, con el objetivo de crear una red de referentes y personas aliadas por la diversidad afectiva sexual y de género. Si no se educa a la gente pequeña al comportamiento que personalmente yo considero que debería tener la gente, de inclusión, de respeto, de igualdad, quedará todavía mucho más camino por delante. Hay que hacer hincapié en las historias de las personas queer y darlas a conocer para que la gente sepa que ni somos tan extraños ni somos tan infrecuentes, porque estamos en todas partes y somos personas al final. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.